El IBEX 35 termina este lunes con avances del 1,27%, lo que hace que la bolsa española supere el nivel de los 11.100 puntos y se quede también muy cerca de los 11.200. Mañana abrirá la sesión desde los 11.172 enteros. En la jornada de hoy, por valores, Naturgi ha liderado los avances con ganancias del 3,48%. A CES se ha sumado más de 3 puntos porcentuales tras una mejora de recomendación. Y en la parte roja de la tabla, tan solo dos valores han terminado en negativo, Indra y Enacas. En Europa cierra en positivo para las principales plazas del viejo continente, a pesar de que la confianza empresarial alemana cayó siete décimas en el mes de junio. Los mercados ponen ya el foco de atención en el fin de semana, cuando se celebrará la primera vuelta de las elecciones francesas. Eso en Europa. En Estados Unidos, Wall Street ha abierto en tono mixto y al cierre de los mercados europeos, tanto el S&P 500 como el Dow Jones de industriales cotizaban con avances, mientras que el tecnológico Nasdaq lo hacía con caídas, con retrocesos también para la tecnológica NVIDIA. En las materias primas, el precio del petróleo brental de referencia en Europa se negociaba en el entorno de los 86 dólares. Y en el mercado de deuda, el interés del bono español a largo plazo caía hasta el 3,30%.